A continuación, el rey sonría, está con el 2. Llega a Canal 2, una fabulosa serie que te cuenta la historia de vida, sus procesos y sus dificultades. Pero peleando por qué, si ya son buenas amigas. Dentro de una emisora radial. Pero una mejor amiga no hace lo que ella te hizo a ti. Entiendo por qué me está odiando y te juro que yo haría cualquier cosa para que ella me perdone. Y si le dices todo lo que me estás diciendo. Vive junto a nosotros la espectacular serie Tu Voz Estéreo. Tu Voz Estéreo, a las 12 del mediodía por Canal 2. Entérate de manera divertida y emocionante de la vida de los famosos. El Maho Manceras, que es muy duras, vino a cobrar aquí como jefe a Televisa. ¿Qué hizo? Se regresó a la Jusco. Y ahí como Judas desconoció, negó a Paul Retiene. Y la vista de un señor de lentes. Y Mauricio no lo ha desmentido, que me cambió por Paul Stahle. Así como entretenimiento. Me gritan que no, ya andas por ahí, con todo menos conmigo. Entrevistas. Me voy con esta onda de mochilazo y de ver si la pego y si puedo salir adelante o no. Cápsulas. Ya estamos viendo la alberca más onda del mundo. Atención, tiene 60 metros de profundidad. Tips de viajes y mucho más en Cuéntamelo Ya Al Fin. En Domingos, 2 de la tarde por Canal 2. Sonría está con el 2. El siguiente programa es Clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. ¿Qué pasó, ma? ¿Por qué sentó? ¡Sigo siendo el rey! ¿Dolor articular? ¿Tienes un dolor intenso en rodilla, mano o coro? X-Raydol. ¿Su fórmula mezcla? Tres activos. Naproxeno. Desinflama el punto de dolor. Acetaminofén. Efecto analgésico. Cafeína. ¿Qué acelera el alivio del dolor? Te ayuda a aliviar el dolor en las articulaciones hasta por 12 horas. X-Raydol, experto en dolor articular. En un día puedo caminar hasta 12 kilómetros. Yo recomiendo Goicoechea. Aplicar para relajar las piernas, refrescarlas y mejorar su apariencia. Goicoechea. Este viernes en La Nieta Elegida. Estas son las evidencias de la gran mentira con que esa impostora permanece en esta casa, doctor. ¿Qué es? Las pruebas, pruebas irreputables de que Luisa es una impostora. Vayan organizándose porque quiero hacer una reunión aquí con toda la familia. Perdóneme, doña Sara. Yo sé que usted se debe estar sintiendo decepcionada de mí. La Nieta Elegida. Lunes a viernes, 10 de la noche, por Canal 2. Disfruta del mejor contenido que TCS tiene para ti en TCS Go. Noticieros. Entretenimiento. Deportes. Telenovelas. Películas. Además, busca nuestro contenido disponible en demanda. Descarga la app o ingresa a tcsgo.com y suscríbete por 2.99 al mes. TCS Go. Lo mejor de la televisión a un solo clic. Tienes una llamada. Dice que es urgente. Soy Samantha Wheeler. Tienes que estar aquí. Tienes que hacerlo ahora. Tenemos que hablar y tenemos que hablar ahora. Fui a casa de Harvey y no abrió la puerta. Ahora estoy aquí y tú también. Le soy fiel a mis socios. Y no hay forma de que traicione a Louis Lee. Tal vez no tengamos autoridad para hacerte cambiar el nombre, pero sí para hacer cambios en el liderazgo de una firma cuando fracasa. Suite, temporada 9. Sábados, 9 de la noche por Canal 2. Disfruta de unas vacaciones inolvidables en Decameron, Salinitas. Regresamos. Última hora. Estas son las condiciones meteorológicas en el territorio salvadoreño. Vámonos a tcsahora.com. Ya conoces tcsahora.com. Infórmate del acontecer nacional, internacional, el reporte del clima, el tráfico y mucho más. Todo esto en un solo lugar. tcsahora.com. Donde podrás encontrar información verificada y fácil de consumir. tcsahora.com es tu link de confianza, con información más ágil de tus contenidos favoritos. Somos tu link a El Salvador, para que conectes con todo lo que necesitas saber en cualquier momento. Vení, te paso el link. Hay gente que prefiere el café bien caliente. Otros lo toman frío. Y hay quienes lo mezclan con leche. Hay quienes lo acompañan con una novia. Otros prefieren una viejita. Como el café, son las noticias. Cada quien tiene una manera de entenderlas. Nuestro trabajo es ponerlas en la tele. Usted las toma como prefiere. Ellas se están preparando para el día más bello del año. Será una noche de encanto y glamour. El Salvador será la capital de la belleza. El evento más esperado del año. Misuniverso El Salvador 2023. 18 de noviembre. En exclusiva por Canal 2. En los últimos capítulos de Perdona Nuestros Pecados. Por Dios, Jaime, dime qué está pasando. Soy tu mujer. Necesito saber qué pasa. Me involucré con unos criminales y ahora me están buscando. Elena se presentó ayer en mi consultorio para amenazarme con que si no volvía con ella, le iba a denunciar a la policía por haber sido cómplice del asesinato de Fuentes. Lo quítame. Qué bueno que no te picó. Quiero levantar una denuncia para que detengan a esos criminales y liberen a todas las chicas que tienen encerradas en esa casa. Por supuesto. Con su denuncia vamos a detener a esa banda. Perdona nuestros pecados Últimos capítulos Lunes a viernes 2.30 de la tarde Por Canal 2 Pero sigo siendo el rey ¿Ya tienes ganas? ¿En verdad quieres empezar a usar tintes para toda tu vida? Nuevo Tío Nacho Anticaída Efecto Anticanas El único shampoo con henna egípcia El pigmento que ayuda a cubrirlas de forma natural En cada nadada mira como se reducen progresivamente Nuevo Tío Nacho Anticaída Efecto Anticanas Cabello saludable con el poder de la jalea real de Tío Nacho ¿Usted detecta hemorroides desde una etapa temprana? Piense en Nixon Nixon favorece el alivio de las hemorroides Con Nixon me siento en las nubes Todas las tardes la mejor música y las dinámicas más divertidas No te puedes perder la información de sus artistas Los favoritos y los mejores invitados ¡Guerrancados! De lunes a viernes 4 y media de la tarde por Canal 2 ¡Esto es Play! Sistema Fede Crédito presenta Marco Antonio Solís en su Tour Mundial 2023 El Bukti Viernes 15 de diciembre 8.30 de la noche Estadio Cuscatrán Venta en Phone Capital Y puntos todo ticket 15% de descuento al pagar con tarjeta de débito y crédito Del Sistema Fede Crédito Invita Claro Música Y Samsung Producen Con el apoyo de Un espectáculo más de Two Shows Marco Antonio Solís En El Salvador Es gracias a Sistema Fede Crédito No te lo puedes perder En Pobres Rico No puedes subir Bueno, ¿por qué no podemos subir? Si hemos pagado 3.000 euros por... ¿3.000 euros? Por favor, dime, ¿cuánto está usted? ¿Qué es lo que está haciendo aquí arriba? Ay, papito, pero no, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Es ayudarle a usted? Usted es lo que me está desobedeciendo Me hace favor, si me baja inmediatamente o la baja Qué raro tiene que llamar este llamando ahí a la hembrita, a la moncita Mísimo le está diciendo Que va, que ya llegó, que se va a un palmito, amor No, señor Aquí vamos a darnos cuenta de lo que pasa La fiscalía viene ¿Qué? Sí, nos van a encontrar Ay, señor, señor, señor No, no, vamos a esconder Gaby Pobres Rico De lunes a viernes a las 12 del mediodía Sonría está con el 2 La parroquia San Sebastián Mártir de Ayutuxtepeque Le invita a su desayuno católico Con el tema Volver a empezar Con la predicación del padre Javier Garavito En la alabanza El hermano Ángel Gutiérrez Domingo 15 de octubre 8 de la mañana Club Árabe Salvadoreño Ofrenda 15 dólares Más información Al 2232-6342 Esta es una cortesía de Fundación TCS El problema, damas y caballeros Es que su avión partió de la base Montigo en Jamaica El 7 de abril del 2013 Y hoy es 4 de noviembre de 2018 Aún no hemos encontrado ninguna cronología Que nos indique algo del tiempo Entre el momento del despegue hasta su regreso Es como si el avión nunca hubiera aterrizado Debo decirle que eso suena imposible Libéralo ¿Estás bien? 828 abordando Todas las cosas les ayudan para bien ¡Jared! Manifest Domingos 6 de la tarde Por Canal 2 Este domingo estuvo increíble Emprendido Celebramos el día mundial De James Bond ¿Quién eres? Yo soy Bon 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! 15 segundos 15 segundos Ok rápido Nada más y nada menos de ¡100 dólares! ¡La libertad! ¡La libertad! ¡La libertad! ¡La libertad! ¡La libertad! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más y vota! ¡Punto ya! ¡Aplausos por favor! El toque musical lo puso Los Corraleros de la Costa El Salvador ¡Qué linda tierra es! El Salvador De muy buena mujer Con Víctor nos fuimos hasta la libertad A grabar el video de María Elisa en versión prendidos Ven pa' acá nena estás sabrosa Acércate un poquito para decirte una cosa Un momento que no te conozco Soy Gerardo linda no me trates como un mosco Tuvimos dinámicas, entretenimiento Siempre dinero en efectivo Y los invitamos a que no se lo pierda Todos los domingos a las 12 en punto Por Canal 2 ¡Prendidos! De estas mujeres nadie había hablado Tienen belleza Tienen juventud Tienen ambición Entrarán en una lucha por ser la número uno Y nadie se interpondrá en su camino Las muñecas de la mafia Lunes a viernes 12 de la noche por Canal 2 Sistema Fede Crédito presenta Al Rey de la Salsa Marc Anthony En su Viviendo Tour Sábado 2 de diciembre 8.30 de la noche Estadio Cuscatlán Venta en puntos todo ticket Y en Fun Capital 15% de descuento Al pagar con tarjeta de débito Y crédito Del Sistema Fede Crédito Invita Claro Música Y Samsung Producen Con el apoyo de Un espectáculo más de Two Shows No te lo puedes perder Vamos a pasar mucho tiempo juntos Trabajaremos muy de cerca el próximo año Escucha novatos Soy la doctora Lauren Bloom Jefa del departamento de urgencias Eso significa que no me interesan sus problemas personales La clínica donde llevé a mi madre Necesita un director médico Y me quieren a mí Seremos pasajeros frecuentes No tendré una relación de larga distancia Sin haber tenido una corta distancia Escucha, escúchame En otras áreas curan el cuerpo Pero en esta sala Curamos alas Si resulta que un día Yo soy la que dice Que se equivocan Sabrán que eso es malo Más alegría Es lo que necesito Eso eres tú Eres mi alegría New Amsterdam Temporada 4 Inicia sábado 14 de octubre 8 de la noche Por Canal 2 Por más de un siglo He vivido en secreto Hasta ahora Conocí el riesgo Pero no había opción Debo conocerla En primavera El auto de mis padres Cayó de un puente al lago Vivo con mi tío ¿Tienes hermanos? No nos llevamos Hola hermano Damon Mira, es Vicky Está perdiendo mucha sangre Algo la mordió ¡Ayúdenme! ¿No se te antoja? Ya basta ¿Qué te pasa? Vamos por Elena Imagina cómo sabe su sangre ¡Ya basta! Quiero que te alejes De mí, Elena ¿Eso es una invitación? Diario de Vampiros Domingos 5 de la tarde Por Canal 2 A continuación La nieta elegida Sonría Está con el 2 Entérate de manera divertida Y emocionante De la vida de los famosos El Maho Manceras Que muy Judas Vino a cobrar aquí Como jefe a Televisa ¿Qué hizo? Se regresó a la Jusco Y ahí como Judas Desconoció Negó a Paul Y Mauricio No lo ha desmentido Que me cambió Por Paul Stanley Así como Entretenimiento Entrevistas Me voy con Esta onda de mochilazo Y de ver si la pego Y si puedo salir adelante o no Cápsulas Estamos viendo la alberca Más onda del mundo Atención Tiene 60 metros De profundidad Tips de viajes Y mucho más En Cuéntamelo Ya al fin Domingos 2 de la tarde Por Canal 2 Sonría Está con el 2 El siguiente programa Es clasificación T Para mayores de 18 años Dirección de espectáculos públicos Radio y televisión Ministerio de Gobernación